Hoy nos vamos a ahorrar más de 400 euros en una alarma con videovigilancia y aviso el móvil para nuestro barco. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a construirnos una alarma casera con un sistema de videovigilancia y con aviso a nuestro móvil para que si se nos cuela alguien en el barco podamos saberlo. Y lo mejor de todo, lo mejor de todo es que no nos vamos a gastar ni 18 euros en hacerlo. Para hacer funcionar todo esto, un requisito va a ser que tengamos wifi en el barco. Tener wifi en el barco es algo muy importante, como ya os hemos dicho en otros episodios, y va a ser la fuente de que nos va a permitir muchos de los inventos que vais a ver en episodios sucesivos. Para tener wifi en el barco hay diversas formas. Podéis aprovechar un teléfono viejo que tengáis y dejarlo en el barco compartiendo datos, o podéis conectaros a un wifi cercano que tengáis, o podéis compraros una cajita de esas de 4G con un router 4G que comparte el wifi en el barco. Os dejo un enlace aquí en la descripción sobre uno de esos ejemplos. O la mejor opción de todas, que sería veros el episodio que tenemos dedicado a cómo tener wifi en el barco, que os aparecerá creo que por aquí. Y con eso vais a tener todo lo necesario para poder empezar este proyecto. No es que uno sea desconfiado, pero bueno, tener un poquito de seguridad en nuestro barco es algo realmente importante. Al fin y al cabo le ponemos un candado en la puerta para que no se nos cuele nadie, ¿no? Pues esto va un poco más allá, un paso más adelante. Pero aparte de que se nos pueda colar alguien en el barco, el tener una cámara de videovigilancia como esta, que podamos tener desde casa y ver qué está pasando en el barco, si se nos ha colado agua en las entinas, si tenemos cerradas bien las escotillas del barco, o el tener los sistemas de seguridad que vamos a montar, que nos van a avisar de cada vez que se abre la puerta del barco o que se abre una escotilla, y que vamos a tener incluso un registro de todas las veces que hemos venido al barco, va a ser una cosa importante. Evidentemente, si tuviésemos que gastarnos 400 euros en una alarma de esas que anuncian en la tele, pues yo me lo plantearía, no sé si merece la seguridad. Igual si tuviese un barco muy caro, o guardase toneladas de oro aquí, o no, un Picasso, si guardase un Picasso, por ejemplo, en el barco, pues sí que me compraría una alarma de esas. Pero teniendo en cuenta nuestras necesidades y que un poco la idea va de quitarse la preocupación de qué está pasando con el barco en un momento dado, nosotros vamos a instalar una alarma que lo mejor de todo es que nos vamos a gastar menos de 18 euros en ello. O sea que va a ser muy sencillo. Perdonad un momento, pero tengo que apagar el compresor de la nevera que se cuela en el audio. Lo puedo hacer desde aquí, desde mi aplicación del móvil. Pero eso ya va a ser para otro episodio, no os preocupéis. Así que, si estáis dispuestos a invertir menos de 20 euros en sentir que vuestro barco está seguro, sin duda este es vuestro vídeo. Vamos con las compras. Nuestra solución de hoy va a ser bastante sencilla. Solo vamos a necesitar comprar principalmente un par de cosas. Vamos a tirar la casa por la ventana y nos vamos a gastar 12 euros en comprarnos una cámara IP motorizada que se va a conectar a la red wifi de nuestro barco. Nos va a permitir vigilar el interior del barco y además nos va a permitir escuchar lo que ocurre dentro e incluso, si se nos cuela un ladrón, podremos hablar y echarle la bronca. Una maravilla. Muy sencilla de instalar y que gracias al wifi de nuestro barco, pues la tendremos siempre conectada y la vamos a poder vigilar desde casa. Aparte de la cámara, para poder instalarlo, la cámara viene con un adaptador de corriente a 220. La vais a poder instalar con el adaptador de 220 o, yo pongo aquí en la lista de compra también, un adaptador de mechero por si queréis que la cámara funcione también cuando no estáis conectados a la corriente del puerto. Además de eso, para poderla colocar en un sitio confortable, pues vais a necesitar también un cable USB un poco largo para poder colocarla en el sitio en que queráis. Adicionalmente, nos vamos a comprar uno o varios sensores de apertura de puerta que nos van a costar del orden de 6 euros, por eso digo que si queréis vigilar más de un punto de entrada de vuestro barco por 6 euros cada uno, pues tenéis un indicador de si se abre una puerta o si se abre una escotilla o cualquier cosa. Y no nos olvidemos de dos pilas AAA, porque el sensor de la puerta necesita pilas y no las trae, pero vamos, teniendo en cuenta lo que vale. Así que si como yo solo queréis vigilar una de las puertas, pues con un sensor os valdrá. Y si queréis vigilar también escotillas o cualquier otro sitio, pues podéis comprar la cantidad de sensores de puerta que queráis. Ya nos ha llegado el material de AliExpress, como siempre, del orden de un par de semanas en llegar, más o menos. Por un lado tenemos la cámara, que la verdad es muy pequeña, que tiene una pinta estupenda para costar 12 euros y que viene con su cable USB y un adaptador de 220 voltios, que ya veremos si lo usamos o no y un soporte con tornillos para colocarla en la ubicación que queramos. Al mismo tiempo tiene un hierro también aquí pequeñito para resetearlo y las instrucciones. Adicionalmente nos ha llegado también el sensor de apertura. Este sí que es diminuto y viene con adhesivo para su instalación. La verdad es que esto parece que va a ser fácil de instalar, así que vamos con ello. Vamos a comenzar con el sensor, que es lo más sencillo de instalar. Lo primero es, nos bajamos una aplicación, la aplicación tuya, que nos permitirá gestionar este sensor y otros que veremos en futuros episodios. Nos bajaremos la aplicación del Play Store o del Apple Store, ya sea con el código QR que viene en la propia caja o buscándola directamente. Mientras, podemos ir poniendo dos pilas AAA en el sensor, que si bien no vienen con él, son muy fáciles de conseguir. Una vez descargada e instalada, al abrirla por primera vez, deberemos registrarnos con una cuenta de correo y empezaremos por configurar nuestro nuevo dispositivo. Básicamente, escogeremos añadir un nuevo sensor de puerta Wi-Fi, tendremos que poner los datos del Wi-Fi y en el que nos vayamos a conectar o en el que vayamos a desconectar el dispositivo, en nuestro caso el del barco, y después simplemente seguir las instrucciones que nos pedirá que resetemos el dispositivo y en unos segundos lo localizará y estará listo para funcionar. Su funcionamiento es muy sencillo. Mientras esté el imán junto al sensor, todo está tranquilo, la puerta está cerrada. Cuando se separen, recibiremos una alerta en el móvil del que la puerta se ha abierto. Y cuando se vuelvan a juntar, veremos cómo se registra en la aplicación la hora a la que se cerró la puerta. Solo manda una notificación al abrir. Al cerrar, simplemente queda registrado. Una vez comprobado que funciona, vamos a instalarlo en su sitio. Podemos ponerlo en cualquier puerta, portillo o escotilla que queramos vigilar. De hecho, con lo poco que cuesta, podemos poner varios si queremos. Nosotros de momento lo instalaremos en la puerta de entrada del barco, de manera que cuando se deslice la parte deslizante de la puerta, se separará en el imán y el dispositivo y nos llegará una alerta. Y cuando la volvamos a cerrar, pues se indicará que está cerrada. Usaremos la cinta de doble cara que viene con el propio dispositivo y la pegaremos fácilmente en su sitio. No es nada difícil. Componerlo estará listo. Simplemente tendremos que tener cuidado de alinear correctamente la flechita que viene en el sensor con la flechita que viene en el imán. Con la cámara también va a ser sencillo. Buscaremos una buena posición desde donde se observe la mayor parte del interior del barco. Nosotros la situaremos encima de la mesa de cartas, que tiene buena visibilidad y que molesta poco. Una vez encontrada su ubicación, vamos a alimentarla. Tenemos dos posibilidades. Enchufarla directamente a un enchufe de 220 o enchufarla a un cargador USB de 12 voltios, conectado a algún enchufe de mechero de nuestro barco. Si la enchufamos a 12 voltios, es que la cámara puede funcionar siempre, aunque no estemos conectados al puerto. Pero en mi caso, he decidido enchufarla a uno de los enchufes de 220. Esto lo que tiene es que cuando el barco está en el puerto, el enchufe tiene electricidad y cuando el barco no está en el puerto, el enchufe no tiene electricidad. Por tanto, en cuanto suba al barco y zarpo, la cámara se apaga sola. Aprovecharemos para pasar el cable por detrás del panel de interruptores para que todo quede oculto y quede bonito. Una vez situada en su soporte, llegará el momento de configurarla. Lo primero, de nuevo, bajarnos una aplicación del Play Store para la cámara. En este caso, la aplicación se llama ICC365+. Viene un código QR también, pero yo os recomiendo que la busquéis vosotros en el Play Store y la descarguéis, porque si no, os hace bajar un APK del que no me fío mucho. De igual manera que con la otra aplicación, nos registramos con nuestro email y llega el momento de configurar nuestra nueva cámara. La enchufaremos por primera vez o la resetearemos con el pincho que viene y una voz en inglés en un momento dado nos dirá algo en plan de PLEASE CONFIGUE YOUR CAMERA O ALGO ASÍ A ver, vuelvo, ¿eh? Es que quiero... El acento... Es que lo dice con acento muy british. La enchufaremos por primera vez y una voz en perfecto inglés nos dirá algo como PLEASE CONFIGUE YOUR CAMERA A partir de este momento, en las redes Wi-Fi visibles por nuestro móvil veremos una nueva llamada algo así como CLOTHECAM y unas cuantas letras más. Nos conectaremos a ella y ya podemos ir a la aplicación. Escogeremos agregar cámara de punto caliente, una traducción un poco rara, eso de punto caliente, y entonces nos preguntará los datos del Wi-Fi de nuestro barco en el que queremos conectar. Simplemente será escoger el Wi-Fi y meter la contraseña. Una vez puesto esto, ya empezará a buscar la cámara y una vez encontrada la cámara, nos pedirá que le pongamos un nombre. Y voilà, listo para funcionar. Vamos a hacer algunos pequeños cambios en la configuración, ya que hemos instalado la cámara boca abajo, escogeremos una de las opciones que tiene para voltearla a 180 grados. Hay multitud de opciones, la verdad, que tiene un montón de cosas esta cámara para costar tan solo 12 euros. Desde poder moverla desde el móvil, escuchar el sonido, puedes hablar al móvil y que se escuche el sonido en la cámara porque tiene altavoz. Puedes seleccionar posiciones prefijadas y moverla entre ellas. Incluso fijar alertas de movimiento y grabar el vídeo en una tarjeta SD externa o utilizar sus servicios en la nube. Todo eso está disponible. No voy a entrar en mucho detalle. Si queréis más detalles sobre esto, nos lo ponéis en los comentarios y ya hablaremos más intensamente de esta cámara. Pero vamos, que ya con todo instalado, ya estamos preparados para enfrentarnos a cualquier amigo de lo ajeno que venga aquí a intentar chorimangar algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en el móvil recibes notificaciones cada vez que se abre la puerta tienes un log en el que ves todas las veces que has ido al barco la verdad es que está estupendo en cuanto a la cámara bueno a 12 euros que vale está estupenda así que he tenido algún problemilla pues con el conector de la tarjeta microsd y esas cosas pero es que vale 12 euros nada más por ese precio no he visto nada comparable a ella motorizada puedes conectarte desde casa puedes ponerla en el barco la puedes poner en tu casa la puedes poner en cualquier lado igual que el sensor de la puerta pero bueno hay que tener en cuenta que son 12 euros y que es china entonces pues bueno tiene sus contrapartidas además si utilizas el servicio que ofrecen con ella con tres meses gratis tienes la posibilidad de grabación directa de la nube de todos los vídeos luego puedes consultar hacia delante o hacia atrás todo funcionalidades que son de pago pero que en realidad si metes una tarjeta microsd dentro de ella también las tienes así que tampoco hace falta y el resto de ellas son siempre gratuitas o sea el poderte conectar desde cualquier lugar y el poder visualizar la cámara así que bueno mi recomendación es que está estupenda por el precio y la pena es que esa no valga para el exterior pero bueno para cámaras de exterior ya os adelanto que vamos a dedicar unos cuantos episodios porque tenemos mucha experiencia con ellas y tenemos unas cuantas colocadas aquí en el barco puedo confirmarnos que desde que puse la cámara no me han robado el barco bueno en realidad me intentaron robar un cable del barco una vez pero eso fue la cámara del tope de palo que veremos en otro episodio la que lo grabó pues muchas gracias por vuestra atención navegantes espero que os haya gustado el vídeo de esta semana no olvidaros de darnos un like suscribiros a nuestro canal que no cuesta nada nos podéis seguir en nuestras redes sociales en instagram en facebook y todos los enlaces los tenéis también en la descripción del vídeo así que nos vemos en el próximo episodio de loco sí